La vida de la vida La vida de la vida Ha pasado tanto desde aquel día He quedado embarazada para amarrar al hombre con el que ya me había casado Había entregado mi alma a Caleb de forma voluntaria Y ahora no solo iba a tener que competir con el recuerdo de otra mujer Sino con un bebé Mi nombre es Lía y voy a hacer lo que sea necesario para conservar a mi marido Gracias por ver el video Gracias por ver el video